hace algunas horas se reportó el sensible fallecimiento de roberto cavalli diseñador italiano famoso por sus creaciones extravagantes al estilo animal print cavalli tenía 83 años y murió en su natal florencia la noticia fue confirmada por su compañía a través de instagram se lanzó un emotivo comunicado de despedida para cavalli con gran tristeza hoy nos despedimos definitivamente de nuestro fundador roberto cavalli de humildes comienzos en florencia roberto logró convertirse en un hombre mundialmente reconocido amado y respetado por todos si bien no hubo detalles de su fallecimiento señalaron que el legado de cavalli perdurará a través de su creatividad su amor por la naturaleza y a través de su familia a quien amaba tras el anuncio pausto puglisi y sergio a solar director creativo y ceo de la compañía respectivamente también usaron sus redes sociales para mostrar su respeto al diseñador aunque no se ha dado a conocer los motivos de su deceso algunos medios locales han mencionado que el diseñador pereció en medio de su lucha contra una enfermedad que contrajo hace 15 años